Dejamos la puerta abierta Y Que Oye loco Que mierda Y de repente Salinas pasa por aca Y Y nos pillo un perrito Que se metio por aca Le tiraron la cremagem asi Si? Oh pobrecito Oh loco pero se metio de la nada La casa salira Aqui mira La nariz Pobrecito Igual no voy a vivir aqui Lo tengo dormido Si pobre perrito Esta bonito si esta bien cuidado Si Igual hay que sacarlo Oh yo no puedo correr mucho no es que Comí recien Ya Ahora A regresar a la lucha Ya le va Ya le va